Se logró hacer algo que nunca había hecho el equipo, que era clasificar un torneo internacional, por primera vez se logró, y creo que este año llegando yo a Carlos Stein tengo muchas expectativas, quiero tener continuidad y sobre todo poder llegar a un torneo internacional, que es lo que buscamos con Carlos Stein. Sí, ya como tú dices somos relativamente jóvenes, tenemos mucha experiencia, gracias a Dios en mi caso me ha tocado debutar en Esporte en Cristal en el 2010, estar en diferentes equipos, creo que hay una buena mixtura, como tú dices ya conozco a Gino, conozco a Josué, a Ángelo, estuve con Ángelo en Cristal en menores, creo que hay una buena mixtura y esperamos el inicio del campeonato para hacer las cosas de la mejor manera. Sí, como tú dices ya el torneo pasado ya hemos tenido la experiencia, todos los equipos de estar en Lima, creo que se desarrolló de la mejor manera, ahora es igualdad de condiciones para todos, el tema que la gente se va a jugar sin público por ahora, para nosotros es complicado pedirle a la gente que se quede en casa, que no salga de casa, que apoye desde casa, que por ahora no se puede hacer otra cosa y nosotros tratar de dejar el nombre de Chiclayo y de Carlos Astellín alto. Creo que el tema de la altura o mejor dicho del calor aquí en Chiclayo nos hubiese ayudado en algo, pero bueno, nosotros estamos para grandes cosas, estamos para ir paso a paso y para ver el objetivo que tiene el grupo y si tenemos que ir a Lima o a la altura o al calor, creo que lo vamos a hacer de la mejor manera, ¿no?